Hay mucha gente que critica los salarios. Hay Yolanda de I hace que mil euros, mil euros es poco. Yo me acuerdo de cobrar hace nada, se cobraba 600 euros, 800 euros. Cuando yo iba, aspiraba a ser redactor en el periódico El Mundo, en 1999, el salario era 80.000 pesetas, o sea, 500 euros. Yo no voy a decir nada en contra del salario mínimo interprofesional, pero hay mucha gente que no cobra ni 500 euros. De hecho, muchos autónomos, a los que el gobierno de España nos quita 300 euros en concepto de cuotas de autónomos a la Seguridad Social, ingresamos 500 euros al mes. O sea, de los 500 nos quita 300. Pero bueno, hoy tampoco iba a hablar yo de eso. Iba a hablar de que hay mucha gente que ya no es que no cobre 1000 euros al mes, ni 500 euros al mes. Que por cierto, hay gente que no quiere trabajar por 500 euros al mes ni por 1000, vamos. Porque claro, si cobran el paro y les dan 480 euros, pues si te dan 500 euros, casi la mitad, sin hacer nada, pues mejor que no hacer nada que estar trabajando, ¿no? Y no es una crítica, o sea, o sí, depende. Vamos a hablar de fundaciones. Cuando se dice que en España nos roban el gobierno para sanidad y educación, dicen ellos ya, y un huevo, ¿no? Y un huevo. Sanidad y educación. Sí. A ver, yo vivo en una ciudad, trabajo en una pequeña ciudad, donde la mitad de todos los impuestos van para personal. O sea, esto es un ejemplo, podría ser el gobierno de España. De todo lo que se recauda, no va todo para sanidad y educación, para educación, sanidad, igual llega al 4%. Gran parte del dinero público que nos recaudan con impuestos, latrocinios, es un robo lo que nos roban, sí, reiteración, a los trabajadores autónomos en España. Un gobierno que, alguien que ingresa, además esto es muy fácil de ver, que alguien ingresa 500 euros como yo, lo sabe Hacienda. Porque cuando presento el trimestral a la Seguridad Social, ven ingresos, gastos. Igual he ingresado 3.000 y tengo 1.500 de gastos. ¿Qué me quedan? 1.500. Eso sin poder descartar las cuotas de trabajadores autónomos en la Seguridad Social. Claro, si tengo que, de los 1.500 en un trimestre, restar 300 por 3, 900 euros, pues ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Y el gobierno de España lo sabe como sabe que él mandó cerrar a los negocios, bares, restaurantes, cafeterías, en la primera ola de lo indombrable, y siguió cobrando las cuotas de la Seguridad Social. Que dices, bueno, esto fue el 14 de febrero, no, el 14 de marzo de 2020. Y no le ha dado tiempo. De un día para otro le dio tiempo a cerrar España. Del 14 al 30 de marzo no le dio tiempo de dar orden a la Seguridad Social que dejase de cobrar las cuotas a los trabajadores autónomos. Pero ellos se iban cobrando el sueldo, ¿no? Así vivimos en España. Gente que no ingresa, gente que tiene pérdidas, gente que no gana dinero, tienen obligación de pagar. Y sin embargo, otros que no pagan, se benefician de gratis. Sanidad gratis, van al médico. ¿Tú has trabajado? No. Yo estoy, ¿dónde? En el top mantal. ¿Has cotizado a la Seguridad Social? No, pero vas al médico y tienes médico gratis. Luego alguien critica que va a terminar privatiéndose la sanidad. Y como no se va a privatiéndose la sanidad si la pagamos unos pocos y otros se benefician de ella. Y la pagamos algunos que no llegamos ni de lejos al salario mínimo interprofesional. ¿Cuántos autónomos hay en España trabajando 11 horas? ¿Qué quieren ahí deducir 4 días a la semana cobrando lo mismo en las empresas? ¿Y cuántos autónomos tienen que trabajar 11 horas al día para mantener abierta su cafetería, su bar? Para pagar las cuotas a la Seguridad Social, que somos el país de los que más paga. Luego decía Infoblogger o otro youtuber, etcétera, que el 47%, a ver, yo me acuerdo de la Edad Media, yo pensé que el señor del Castillo era un cerdo asqueroso, o sea, el señor feudal. Cuando esto de diezmos y primicias cobraba a los agricultores, o sea, el agricultor se pasaba todo el día trabajando, todo el año trabajando, y venía el rey, el señor feudal, el rey del castillo, y le quitaba la décima parte. No sé si también estamos en la iglesia en esto. Diezmos y primicias. Para mí era un cerdo, el señor feudal, que robase la décima parte de la cosecha, en primicias era a la hija o a la mujer, a estrenarle incluso, y a mí me parecieron una cerrada eso, ¿no? Edad Media. Evolución, lo que hemos avanzado, iba, 21%. O sea, el diezmo sería el 10% de lo que... No, no, ahora es el 21%, el doble. O sea, en vez de evolucionar, hemos involucionado. Vamos hacia atrás. O sea, al señor del Castillo para mantener el chalet de Galapagar, cuando estaba de vicepresidente primero del gobierno, o al señor Sánchez para pagarle el palacio de la Moncloa, estamos robando a los ciudadanos pobres el 20% con un impuesto llamado IVA. Que, claro, para justificar... No te van a decir que la mitad va para mis sueldazos y mis asesores y mis coches oficiales 40.000 choferes oficiales. Mira, pues empezar por ahí. Cambio climático. Ya que ahora hablamos de que hay que reducir la contaminación, y yo estoy a favor, vamos a suprimir todos los coches oficiales. Y todos los sueldos, y todos los salarios de estos, y toda la gasolina y todo el combustible, y prohibamos también todos los 10 privados, todos los desplazamientos que se prohíban ya. Pero esto no se quiere hacer. Bueno, a lo que iba. Diezmos y primicias, y ahora 20%. O sea, en vez del 10%, el 20%. Y dicen que va para sanidad y educación. Y una leche. No van a decir, va para mi sueldazo para pagar mi chalet, para pagar la letra de mi casoplón de gala a pagar, el que criticaba a la casta. Este era el que criticaba a la casta. Y todavía la gente ciega. Es que, no sé cómo... Pero bueno, no voy a hablar de... Voy a hablar de todos los políticos en general. La vergüenza, bueno, sinvergonzonería que pasa en España, es que hay muchos impuestos para los pobres. Los ricos marchan. O sea, si todo... Los ricos no pagan impuestos en España porque dicen, mira, yo pongo mi sede fiscal en Andorra, o en Irlanda, o en cualquier otro sitio. ¿Quién tiene que pagar las subidas de impuestos? Aquí salió esta noche un chaval que le sigo yo por Twitter ahora que en el impuesto de transmisiones patrimoniales que los pobres no le pagan. Los pobres son los que pagan los impuestos en España. Los ricos no. Tú dile a la marquesa de Alba, que para descanse o que no sé dónde está, que le vas a cobrar, yo qué sé, un 40% de impuesto de transmisiones patrimoniales en Andalucía y que en Madrid le cobran el 3%. Dice, pues tengo casa en Sevilla, tengo en Madrid, pues hago el impuesto en donde pago menos impuestos. ¿O no? Pero yo, que solo tengo un domicilio fiscal porque soy pobre, solo puedo tributar en la comunidad autónoma que me toque pagar. Y voy a terminar el vídeo criticando, pues que como hay muchos impuestos, la gente que dice que hay que pagar impuestos, claro, pues por sanidad y educación, no te va a decir para 400.000 políticos. No, te dicen para sanidad y educación porque queda más bonito. Pero no, no, es que yo cobro Pablo Iglesias... Bueno, ya no está. Pero cobraba, ¿qué he cobrado? 10.000 euros al mes, o sea, lo que un trabajador ingresa al año lo cobra un político en un mes. Una sinvergonzonería, ¿no? Con el dinero de todos, sueldo público. Luego enchufo yo a mi cuñado, a mi mujer, le meto aquí de ministerio, creo 12 ministerios, asesores, PAM, directores generales, etc. ¿Cuánto dinero de todos nuestros impuestos va a sanidad y educación? Mirad cómo están los hospitales, pero sin embargo, ¿cómo está la economía de Pablo Iglesias Turrión? Pues de vivir en un piso en Vallecas, ha tenido mucha ley de mal en gala a pagar. Y todo esto con dinero público. Bueno, pues el 47%. Sí, por eso luego los youtubers se marchan a Andorra. ¿El 47%? Que te roban el 47%. Casi la mitad de lo que ingresas en ciertos tramos de... Si no es que tú solo vas a pagar el 40%, el 40%, o sea, casi la mitad de... Es que esto es una vergonz... Sí, sinvergonzonería, vamos, unos desvergonzos. Luego, los ricos, para pagar menos, yo creo que tienen todos una fundación. ¿No habéis visto que el banco tal, fundación no sé qué, el deportista tal, fundación no sé cuánto? Todo el mundo crea fundaciones. La ONG tal, fundación no sé qué. Yo, ¿qué creo que se crean las fundaciones? Pues deben tener algún incentivo o ventajas fiscales. Seguro que no pagan tanto como autónomos o empresarios, etc. Entonces todo el mundo, yo creo, ¿eh? Que mi impresión de que las fundaciones son para pagar menos. Mi hermano, por ejemplo, trabaja para una fundación. Bueno, trabaja. Hablando de salarios, sueldos. Hay gente que ingresa 1000 euros al mes. Hay gente que ingresamos 500. Pero es que hay gente que está trabajando gratis. Sí, sí, gratis. Cero. ¿Quiénes son los que cobran cero euros en España? Pues muchas veces son los discapacitados, físicos y mentales. Tiene cojones. Mi hermano está trabajando para una fundación. Y creo, no sé si le tendrán dado de alta siquiera la seguridad social. Va a las 6, 7 de la mañana. Hace jardines. No sé si la diputación les contrata. A la fundación esta. Para que arregle jardines, etc. Cosas. Mi hermano está como Es que te estamos dando un servicio para integración. Sí, la fundación dice Es que estamos integrando a personas con discapacidad. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, hacemos unas prácticas por las que tú trabajas desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde 8 horas diarias como un trabajador normal pero no te pagamos sueldo ninguno. No te pagamos nada. Y ya te digo que Dudo que estén dados de alta a la seguridad social. No le he preguntado. O sea, están trabajando gratis. Gratis para el gobierno. Y ellos, encima todavía la fundación igual cobra por los trabajos estos de arreglar jardines, segar no sé qué, césped, etc. O sea, igual cobran. Seguramente cobran. Cobran y tienen empleados gratis. Esto es un negociaco de la hostia, ¿no? O sea, tú cobras y igual le dan hasta subvenciones. Oye, porque claro, es una fundación que integra en la vida laboral a las personas con discapacidad haciéndoles trabajar como esclavos pagándoles cero euros y no cotizando por ellos en la seguridad social. Hay muchas fundaciones en España o yo conozco ya varias fundaciones en España que se dedican con el pretexto de que es para ayudar a la gente discapacitada tienen a gente discapacitada o con condiciones diferentes y estoy hablando de discapacidad física y mental o sea, trabajando como puñeteros esclavos haciendo cosas pero claro, como está el gobierno detrás esto no se investigará nunca. Yo conozco gente discapacitada es que son talleres de formación y empleo. Entonces nos quejábamos de los becarios. Es que la juventud de ahora no sabe. En mi época yo de becario trabajabas gratis. O sea, ibas y ahora también lo que pasa es que ahora la gente no quiere trabajar no quiere trabajar ni cobrando a mil euros le parece poco ¿cómo va a trabajar? Gratis. Yo estuve todo un verano trabajando bueno, me dieron 30.000 pesetas o 31.000 pesetas por no me cubrió ni para gasolina ni para un mes gastaba ya 30.000 pesetas lo que gastaba al mes y estuve todo un verano no sé si tres meses fueron en claro pero eran prácticas no remuneradas becarios becarios es un sistema de de muchas muchas empresas con la excusa de que estás allí y te van a dar formación vas a hacer prácticas en un periódico grande como era mi caso etc. Tú estás trabajando gratis muchas veces haciendo suplencias el empleado que que ocupaba tu puesto se ha ido de vacaciones y tú estás allí de becario trabajando gratis fundación no sé qué tiene un montón no es que nosotros te vamos a a dar una salida laboral entonces estás aquí trabajando gratis no curas nada es que te estamos dando una formación porque no eres una persona entonces para que aprendas pero podías darme una formación yo que sé dos horas al día pues para enseñarme a manejar las herramientas de jardinería no no te dicen vete a reparar a este jardín y aquí a sembrar tal de de siete a tal te paras al bocadillo o sea estás trabajando tu jornada laboral pero como no eso es una persona ojo con discapacidad física pero también con discapacidad mental dice deben pensar que los locos como son tontos no se enteran de nada yo estuve en un sitio donde creo que con una excusa de que la gente estaba loca no se enteraban y le sacaban la sangre para donaciones de sangre sí esto nunca se investigó porque dependía del gobierno bueno de un gobierno autonómico no voy a decir cuál así que Yolanda Díaz y bueno todas estas vicepresidenta del gobierno de que la gente trabaja por mil euros al mes ¿por qué no investigáis a toda esta gente que está trabajando gratis y a la que presuntas ONGs o fundaciones tienen haciendo un trabajo a veces no pagado con nada vamos porque ha habido voluntarios sanitarios que se juegan la vida y la seguridad física el poder enfermar yo estuve en una ONG de estas que recibía dinero de el gobierno tal autonómico y luego tenía allí un montón de voluntarios trabajando gratuitamente y estábamos haciendo un servicio yo estuve en ambulancias como que fuera un personal médico iba rescataba a víctimas de accidentes de tráfico cogía enfermos y los trasladaba al hospital accidentados laborales caídos etcétera estábamos cientos de personas voluntarios trabajando gratis sin estar dados de alta de la seguridad social nadie cotizaba por nosotros corriendo riesgos de poder yo iba a drogadictos que tenían iba una médico conmigo la médico o la enfermera creo que les pagaban algo algunas algunas también iban engañadas de prácticas pero las pagaban la mitad del sueldo o sea la mitad si el salario mínimo interprofesional estaba en te vamos a dar la mitad yo iba a entrar de conductor de ambulancias porque me iban a pagar la mitad del sueldo y dije menos es nada hoy la gente no quiere trabajar por un sueldo como para trabajar por la mitad muy buenos días